Eso es, muy buenos días, gente de MMA Fit, gente de Confenalco. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de 20 minutos de quema, ¿sí? Y el resto de tiempo vamos a realizar técnica de kickboxing y técnica de boxeo, ¿listo? Vamos a arrancar con un calentamiento, ¿sí? Vamos a hacer un Tabata de calentamiento con jumping jacks y sentadillas como es habitual en MMA. Pero entonces, es por tiempo, vamos a hacer 20 segundos de jumping jacks y descansamos 10 segundos, ¿listo? Eso lo vamos a hacer 8 veces y después pasamos con las sentadillas. El jumping jacks, ¿listo? El escaporo, jumping jacks, ¿listo? Arrancamos en 3, 2, 1, vamos. Eso es. Eso es, muy bien. Eso es. Eso es, jumping jacks. Cambio. Eso es, descansa. Hola, buenos días, Ángel. Sí, estamos arrancando. Arrancan en 3, 2, 1, vamos. Jumping jacks, arrancan. Fuerte. Eso es, jumping jacks, acá. Jumping jacks. Eso es, muy bien. Vamos. Fuerte, fuerte. Muy bien. Eso es. Y cambio. Descansan, descansan. Eso es, 3, 2, 1. Jumping jacks, muchachos. Vamos, jumping jacks. Eso es. Vamos, 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 vamos. Eso es, muy bien, muy bien. 10 segundos, vamos. Muy bien, cambio, muchachos. Hoy estamos desde nuestra sede sur. 3, 2, 1. Ahora está, vamos. Jumping jacks, vamos. Seguimos con el jumping. 20 segundos de jumping. Eso es, excelente. 20 segundos de jumping. Vamos. Eso es, muy bien. Eso es, en el mea frío, muy largo. Fuertes, fuertes. Cambio, descanso. Vamos, descanso. Arranca. Vamos, jumping jacks, jumping jacks. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es, cambio, muchachos. Vamos para la sexta serie. Me vean. Cuidado, Fernando. Estamos ahí. Mato, octava. Jumping jacks. Vamos. 3, 2, 1. Fuertes. Arranca. Sexta serie, sexta serie. Vamos, vamos, vamos. Jumping jacks, muchachos. Hoy estamos desde nuestra sede sur. Vamos. Jumping jacks, muchachos. Jumping jacks. Fuertes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Cambio. 2, 1. Fuerte, vamos. Vamos, 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 vamos. Eso es, vamos, quedamos con la séptima serie. Fuerte, fuerte. Muy bien, muchachos. Fuertes. Eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuatro segundos. Vamos, fuerte, fuertes. Cambio. Última serie de jumping jacks. Vamos. 3, 2, 1. Fuerte, vamos. Duro, duro, duro. Muy bien, muy bien. Vamos, que son 20 minutos que vamos a montar. Muy fuerte y arrancamos a la parte técnica. Vamos, apenas estamos calentando. Estamos en Tabata de jumping jacks. Tabata de jumping jacks. Va, fuerte. Muchachos, tomen agüita, hidrátense, por favor. Y arrancamos con el Tabata de sentadillas. Vamos. Eso es. Muy bien. Muchachos, vamos a arrancar con el Tabata de sentadillas. El mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer 20 segundos por 10 de descanso de sentadilla. Sentadilla. Acuérdense, la cola bien para atrás. La rodilla no pasa a la puta de pies. Cola para atrás. Sentadilla. 3, 2, 1. Arrancamos. 20 segundos calentando. Sentadilla. Muy bien. Abajo. Estamos en Tabata. Estamos calentando. Sentadilla. Vamos. Sentadilla. La cola bien para atrás. La rodilla no pasa a la puta de pie. ¿Listo? Cuidado con eso. La cola bien para atrás. Muy bien. Eso es. M&A Pisco Penalco. Cambio. 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 Arrancamos. Sentadilla. Fuerte. Sentadilla. 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 Vamos. Fuerte, muchachos. Sentadilla. Calentando. Muy bien. Duro, duro. Cuatro segundos. Fuerte. Y cambio. Diez segundos. Eso es. Diez segundos. Consiguen. Estamos en descanso. Vamos para la tercera serie de sentadillas. 3, 2, 1. Vamos. Sentadilla, muchachos. Sentadilla. Vamos. Sentadilla. Eso es. Cola para atrás. Cola para atrás. Estamos en sentadillas. Que pasen con la música. Vamos. Eso es. Cambio, muchachos. Cambio. Eso es. Estamos en descanso. 3, 2, 1. Vamos. Sentadillas. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sentadillas. Cola para atrás. En el mea pico. Penalco. Cola para atrás. Está la sentadilla. Eso es. Cambio, muchachos. Vamos para la quinta serie. Bien bonita esa sentadilla. 10 segundos de descanso. En 3, 2, 1. Cola para atrás. Cola para atrás. Sentadilla. Muy bien. Vamos. Bien hecha la sentadilla, muchachos. Fuertes. Vamos, 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 vamos. Vamos. No le dices que más bien o no. Vamos, 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 vamos. Cambio. Vamos para la sexta serie. Sexta serie. Vamos. Arrancamos, muchachos. Arrancamos. Vamos, niñas. Muchachos. En el mea pico. Penalco. Estamos calentando. Vamos bien que vamos a empezar a botear. Ludísimo. Fuerte, fuerte. Eso es. Cambio. Séptima serie. Séptima serie. En el mea pico, penalco. Séptima serie. Sentadilla. Vamos. Tabata de sentadilla. Vamos. Tabata de sentadilla. Tabata de sentadilla. Estamos en tabata de sentadilla. Bien hecha la sentadilla. Eso es. Muy bien. Estamos en la séptima serie. Vamos para la octava serie, muchachos. Muy bien. Fuerte, fuerte. Vamos. Me da pico, penalco. Fuerte, duro. Tres, dos, uno. Se oxigenan. Se oxigenan. Eso es. Última serie. Tabata de sentadilla. Y arrancamos. La parte de resistencia. Y bien. Tres, dos, uno. Arranca. Fuerte. Última serie. Eso es. Muy bien. Excelente. Eso es. MMA, primo, penalco activo. Vamos. Bien hecho. Estamos en sentadilla. 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 Vamos. Tres, dos. Toman agua, muchachos. Toman agua. Toman agüita. Y vamos. Vamos. Acá colocamos el cronómetro. Todos los ejercicios que vamos a realizar, muchachos, en la parte, los 20 minutos, son las 9 y 13. A las 9 y 45, perdón, sí, a las 9 y 35, arrancamos con la parte técnica. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la parte de resistencia y quema. Todos los ejercicios que vamos a hacer, lo vamos a hacer durante tres minutos. El primer ejercicio son desplazamientos laterales, gordos. Bajamos un poquito el centro de gravedad, sostenido, como si fuera una sentadilla, cortica sostenida, y arrancamos el desplazamiento. Uno, tocando el piso. Dos. Listo. Miren mi espalda. Se los explico de esta forma. Una. Tocando el piso. Dos. Tres. Tocando el piso. No esto. Ojo con esto. No esto. No esto. Aquí y aquí. Miren, esta es la posición. Aquí, mirada al frente. Mirada al frente. Van. En forma de campana. Miren mis pies. En forma de campana. Tres minutos. Tres, dos. Hola, Ángela. MMA, piso, con penalti. Arrancamos. Tres minutos de desplazamiento lateral. Ya. Vamos. Tocando. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Fuertes. Desplazamiento lateral. Vamos. Vamos, muchachos. Fuerte. Vamos. Desplazamiento lateral. Tres minutos. Fuerte. Muy bien. Muy bien. MMA, piso, con penalti. Para los que van llegando. Estamos en la parte de resistencia y quema. Desplazamiento lateral en forma de campana. Pie izquierdo empuja a la derecha. El derecho. Toco piso. Toco piso. Toco piso. Toco piso. Vamos, muy fuertes. Muy bien. Vamos, Ángela. Vamos. MMA, piso, con penalti. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos, duro. Vamos en la mitad del tiempo. Vamos. Desplazamiento. Yo, MMA, piso, con penalti. Activos, muchachos. Fuertes. Vamos, vamos. Activos. Fuertes. Vamos, vamos. Estamos en la parte de heavy resistencia. Eso es. Excelente. Minuto 40, vamos. Minuto 40. Eso es. Quemando. Yo, Lorena. Yo, MMA, piso. Yo, con penalti. Activos, por favor. Fuertes. Desplazándonos. Eso es. Muy bien. Vamos, vamos. Desplazándonos fuertes. Desplazamiento lateral. Tocando. Vamos, vamos. Vamos. Velocidad. Metiendo el muchacho. Dos minutos, 20. Fuertes, pues. Muy bien, muy bien. Veinte segundos. Veinte segundos. Vamos. Fuerte. 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 Diez segundos. Tendiendo la velocidad. Tendiendo la velocidad. Tiempo. Oxigenen, muchachos. Tomen airecito. Oxigenen. Tomen airecito. Recuperen. Hidraten, por favor. Hidraten. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Oxigenando. Tres minutos, muchachos. Tres minutos. Ojo a este ejercicio. Ojo. Me regalan. Veinte. Skipping. Y una burpee. Durante tres minutos. Skipping. Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, seis, siete, 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 ocho, nueve, veinte. Y la burpee. Abajo. Burpee. Vente. Skipping. Y burpee. Durante tres minutos. Tres. Dos. Y. Arrancamos. Vamos. Vente. Skipping, muchachos. Con penalco. Vente. Skipping, muchachos. Vente. Skipping. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Nueve, veinte. Y burpee. Abajo. Y subimos. Vamos, muchachos. Fuertes. Parte de resistencia y de quema. Parte de resistencia y de quema. Vamos. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es. Vamos. Moviendo esas piernas a toda velocidad. Entre más suban las rodillas, más gasto calórico tienen, muchachos. Más gasto calórico tienen. Vamos. Fuerte, fuerte. Moviendo. Rodillas arriba, muchachos. Rodillas arriba. Muy bien. Eso es. Excelente. Muy bien. Eso es. Moviendo. Moviendo los brazos fuertes. Vamos un minuto. Vamos un minuto. Vamos. Eso es. Eso es. Muy bien. MMA feet. Vamos. Fuertes, muchachos. Eso es. Eso es. Nuestra siguiente clase, muchachos. Recuerden, es por Instagram el día sábado 9 de mayo, 10 de la mañana. Vamos a hacer un trabajo fuerte como el sábado pasado. K-Box y Fit. K-Boxing y Boxeo Fit. Desde MMA feet, desde MMA feet, atletas, por Instagram, MMA feet, punto atletas. Vamos. 30 segundos, 30 segundos. Vamos, vamos. Eso es. Perdón. Vamos. Minuto y medio queda. Vamos por la mitad. Son tres minutos. Fuertes, muchachos. Fuertes. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. Eso es. Un minuto. Un minuto. Fuerte. Yo, Isa. Vamos. Eso es, Isa. Muy bien. Fuerte. Vamos, Ángela. Excelente. Lore. María, Pau. MMA feet, Penalco, activos, por favor. Fuertes. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos. 40 segundos. Apretando, apretando. Muy bien, muy bien. Quemando. Abajo, abajo. Tres minutos. Fuertes. Tres minutos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Vamos, vamos. 20 segundos. Rematando. Rematando, muchachos. Rematándola. 20 segundos. Muy bien. 15. Fuerte. Excelente. 10 segundos. Muy bien, muy bien. Trabajo de resistencia fuerte. Muchachos, duro. Y hidrate, por favor. Oxigenen e hidrate. Oxigenen e hidrate. Vamos, duro. Muy bien, acondicionándonos, poniéndonos fuerte, sacando estado físico. Atención, M&A, fui convenado para el siguiente ejercicio. Donde arrancamos, donde arrancamos, hacemos dos sentadillas brincando. Miren, dos sentadillas brincando. Trabajo, una, dos. Me voy para atrás corriendo y toco el piso de esa forma. Regreso corriendo a mi punto de partida. Listo que sea más o menos cuatro pasos o tres pasos. Dos es cuatro. Una, dos. Me regreso y toco el piso. Miren mi pie atrás donde está. No toco el piso así. Tiro mi pie atrás y toco. Me regreso nuevamente. Dos es cuatro. Dos, vamos. Y atrás con un toque. Listo. Listo. Tres, dos, uno. Tres minutos, vamos. Dos es cuatro. Eso es. Dos es cuatro. Sentadillas brincando. Una, dos. Desplazamiento posterior. Toco. Regreso corriendo. Dos es cuatro. Eso es. Vamos. Muy bien. Ese es el ejercicio, muchachos. Vamos. Saltando bien en esa sentadilla. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Fuerte. Eso es. Muy bien. Eso es. Dos es cuatro. Desplazamiento posterior. Tocamos el piso. Muy bien. Eso es. Acondicionando. Fuerte. Dos es cuatro. Para los que van llegando, que no creo que ninguno sea. Dos es cadilla brincando. Me regreso corriendo. Desplazamiento posterior. Toco el piso. Desplazamiento frontal. Piso anterior. Vamos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Vamos. ¿Qué? Llevamos diez minutos de resistencia. Nos quedan otros diez. Vamos, vamos, vamos. Fuerte. Minuto y medio. Minuto y medio, muchachos. Muchachos. Excelente. Muy bien. Qué bien, muchachos. Qué bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Queda un minuto. Fuerte. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. 20 segundos. Muchachos. Perdón. 40 segundos. No hay ilusión. En MMA fui con Penalco. Vamos, fuerte. Muy bien. Eso es, muchachos. 30 segundos. Fuerte. Eso es. Vamos. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchachos. 40 segundos. Sí. 10 segundos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Sí. Tiempo, muchachos. Oxigenes. Tomamos agua. Oxigenes. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Así. Gracias. Tiempo. Tiempo. Una. Pero la mitad. Listo, muchachos. Siguiente. Miren, pues. Vamos acá. Vamos a hacer 20 triunfis frontales. De esta forma, miren. Dos pies hacia adelante. De esta forma. Y los brazos. 20. Listo. Y 10 skipping. Entonces. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Y 10 skipping a toda velocidad. 1, 2, 3, 4, 20. Y 10 skipping a toda velocidad. Cuidado. 3 minutos. El skipping con las rodillas bien arriba. 3, 2, 1. Vamos. Vamos. Brazos bien extendidos, muchachos. No recogidos. Brazos bien extendidos. Este movimiento. Eso es. Hasta aquí. Eso es. Bien. Skipping. Arriba las rodillas. Vamos. Fuerte. Vamos, vamos, vamos. 20 rodillas bien arriba. Fuerte. Vamos, duro, duro. Eso es. 20, 20. Esquipo. 20, 20. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, minutos. Fuerte. Exhala las rodillas. Estado físico. 20 skipping. Vamos, duro. Eso es. Con penalti y MMA. Fit. Eso es. Muy buen skipping. María. Lore. Vamos, fuerte. Isa con toda. Vamos. Vamos, 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 vamos. Eso es. Van dos minutos, muchachos. Muy bien, muy bien. Eso es. Esas rodillas arriba. Vamos, muchachos. Fuerte. 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 métanle todo, métanle todo, que la parte técnica es algo muy pausado. Es algo para aprender a golpear correctamente los movimientos correctos. Vamos, muchachos. Eso es. 30 segundos, 30 segundos. Fuertes. Eso es. Muy bien, muy bien. 40, 40, 40. Vamos, vamos. Apretando, apretando. 10 segundos. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. No paren, no paren. Continúen. 4 segundos. Muchachos. Hidrátense. Tomen agüita y vamos para el último ejercicio. Para empezar con la parte técnica. Vamos, pues, muchachos. Duro. 15. 20. 20. 20. 20. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Arriba, le desplazo. Una, dos, tres. Toco piso, me regreso. Y pulpi. Listo. Vamos, pues. En el punto donde arrancamos. Arrancamos con 10 skipping altos. Tres, dos, uno. Vamos, skipping alto. Que la rodilla llegue acá. Eso es un skipping alto. Listo, que la rodilla. Le desplazo tres veces. 1, 2, 3, toco piso, 1, 2, 3, y hago la urbi, donde hice el skipping hago la urbi, me paro de la urbi y hago 10 skipping, altos, me desplazo 3 veces, vuelvo a la parte donde hice el skipping, urbi, me paro, skipping, vamos. Vamos, apretando muchachos, apretando, vamos, 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 que es el último ejercicio y pasamos a la parte técnica, fuerte, muy bien. Eso es, exigiéndose que es el último ejercicio, minutos, 2 minutos 10 quedan, vamos, 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 apretándola, apretándola, muy bien, eso es, muy bien. Minuto 10 muchachos, vamos, vamos, me mea a pico en penarco, excelente, excelente, muy bien. Duro. Vamos, vamos, vamos. Minuto y medio, vamos, exigiéndonos, aprieten más, aprieten más, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Aprieten, 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 aprieten. Muy bien, eso es, fuerte. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Bien. Queda un minuto, muchachos, un minuto, exigiéndonos. Vamos, 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 vamos. 30 segundos, aprieten, 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 aprieten. Quiero, Lore, metiéndole velocidad. Con penarco, me mea fit. Apretando, aprieten, duro, duro, vamos. Muy bien 40 segundos, 40 Perdón, 20 segundos, vamos Fuerte, apretando, apretando Lore, Ángela, Paula, María, Isa Duro Muy bien, muy bien, muy bien Muchachos, se hidratan, por favor Oxigenen bien, y vamos para la parte técnica, ¿listo? Oxigenen bien, y me ha fui con penalco Vamos a hacer la parte técnica Listo, muchachos Bueno, muchachos A ver, les comento El kickboxing y el boxeo es un deporte De contacto El cual En la parte fitness empezó a aplicar Hace mucho tiempo diferentes metodologías Sí, porque se vieron los beneficios Que esto trae Tanto para la parte cardiopulmonar Como para la parte aeróbica del cuerpo Para la grasa que vamos a quemar Para lograr ciertos objetivos MMA Fit Ustedes si han hecho alguna clase De K-Boxing Fit Adapto ciertos movimientos De boxeo y kickboxing Con movimientos fitness Para lograr objetivos ¿Listo? Ese es nuestro programa Se llama K-Boxing Fit ¿Listo? Hoy Esa es la clase La que vamos a dar El sábado 9 ¿Listo? Que va a ser A las 10 de la mañana Por Instagram Hoy lo que vamos a hacer Es una clase técnica De cómo se debe golpear Cómo se debe ajustar El abdomen En la zona abdominal Para cuando se va a golpear Indirectamente Vamos a trabajar El abdomen Por movimientos O contracciones Sí Por medio De la inhalación ¿Listo? Algo así Que llama La gente De ejercicios hipofresivos ¿Listo? Entonces Vamos a arrancar Con los 4 golpes básicos Del boxeo ¿Listo? El boxeo tiene 4 golpes básicos El primero Todos tenemos un lado dominante Mi lado dominante Es el derecho Entonces yo siempre Voy a poner mi pie derecho Hablando de parte técnica No estamos en parte fitness Mi pie derecho atrás Si yo soy surdo Mi pie izquierdo va atrás Entonces Si ven Es un puño largo Recto en su totalidad ¿Sí? Y arriba Cubriendo el mentón Vamos a dar 50 de 6 golpes Pero botando el aire Y apretando el abdomen A la vez Entonces sería Sin bajar el brazo Estamos con el puño izquierdo Para el que es derecho Y para el que es surdo Estaría golpeando con el derecho Y estaría golpeando con el derecho Vamos acá Esto es una parte técnica Que se las quería brindar Porque se ven muchos errores Entonces vamos a dar 50 puños M, M, A, P Y para el que es surdo Estamos con el pie dominante Y atrás Si es el derecho Derecho Si es el izquierdo Es el izquierdo Estamos con el jab Para los derechos Es el puño izquierdo Para los izquierdos Es el puño derecho El izquierdo Apretando el abdomen Golpeo Exhalo Y aprieto Vamos a dar 50 puños Eso es Es una parte técnica Largo el brazo Miren El hombro Está sobre el mentón Listo Largo Largo Por dentro Y por fuera El puño Recto Y abajo Y arriba A 90 grados Y recto Muy bien El segundo golpe Del poseo Listo Se llama El cross El cross Es el puño derecho O sea el puño dominante Si soy derecho El derecho Si soy izquierdo El izquierdo Pie derecho atrás Porque estamos en parte técnica El izquierdo Protege el pómulo O el derecho Protege el pómulo Y golpeamos Con el puño dominante Largo el puño Largo el puño Pero deben De mover la cadera Aquí está el error De las personas Que golpean Pero no mueven la cadera Deben de sacarle La cadera Deben de jugar La cadera La cadera va hacia adelante La cadera La cadera va hacia adelante Miren el movimiento De mi pie El movimiento De mi pie Cuando doy el puño Derecho Mirenlo Si ven Doy el puño derecho Aquí estoy golpeando Y miren Esto es un cross Apretando el abdomen Listo Vamos a dar 50 puños Acuérdense que el puño Debe ser recto Cross Y sacando cadera Apretando el abdomen Listo Largo Miren Largo Estamos en el puño derecho Cross Sacando la cadera Saquen la cadera Recto el puño De esta forma Listo El ventón Va al hombro 50 veces Exhalen Y apreten el abdomen Exhalen Y apreten el abdomen Estamos en cross Con el boxeo En números Número 2 50 puños Vamos Largo el brazo Largo el brazo Vamos Largo Muy bien 50 puños Vamos Apretando el abdomen Muchachos Eso es Que se vean Que sacan la cadera Botan el aire Vamos Eso es Muy bien Calma Vamos Vamos Eso es Sacando Eso es Muy bien Muchachos Sacando la cadera 50 puños Deben de exhalar Botan el aire Acuérdense Se debe escuchar A lo que exhalo Apreto el abdomen Recto abdominal Todo el abdomen Golpeo de esta forma Vamos Vamos Eso es Eso es Estamos golpeando Con el derecho Largo el puño A esta velocidad Porque es un entrenamiento técnico Debe ser a esta velocidad Como aire No esto Con el mismo aire No tiro puños Con el mismo aire No tiro puños Con un aire Con una inhalación Tiro solo puño Este es el ritmo Para que también No hablemos Actualmente técnica Sacando cadera Muy bien Con un solo aire Un solo puño Porque estamos en clase técnica Muy bien Muy bien Veremos El jab Y tenemos el cross Muchachos Miren Ahora Los unimos Piede dominante Piede atrás Piede atrás Piede atrás Piede izquierdo atrás Piede izquierdo atrás Brazos arriba Derecho Protege el mentón Piede izquierdo El pómulo De esta forma Vamos a dar 50 golpes Uno, dos Jab y cross Izquierdo largo Derecho Con una exhalación Damos dos golpes Dos exhalaciones Y apretan abdomen Izquierdo derecho Izquierdo Derecho Derecho Sacando cadera Izquierdo Derecho Cada dos golpes Es uno Vamos a dar En total 100 pulpos Entonces Despacio Porque es un Movimiento técnico No estamos Tirando así No Con una inhalación Damos dos golpes Inhalo Vuelvo y tomo aire Y apretan abdomen Este es el ritmo No es esto Listo Atención Vuelvo Este es el ritmo Largo los brazos Y exhalen Listo 50 veces Vamos 50 veces Largo Muy bien Saquen la cadera Cuando golpean Cuando golpean El derecho Saquen la cadera Acuérdense que los puños No van aquí Los puños No van aquí El derecho Protege el pómulo Y el izquierdo El mentón Separados de la cara Separados de la cara Eso es Separados de la cara Muy bien Largo los puños Se debe escuchar así Inhalo Jab Cross Jab Izquierdo Cross Derecho Para los derechos Palos zurdos Sería Jab Derecho Cross Izquierdo Vamos El cross Es el lado dominante Vamos Vamos Cada dos golpes Es uno Se debe escuchar así Largo Después Apretando el abdomen Estamos con los dos puños básicos Del bolseo Esto es algo técnico Esto no es fitness Vamos Muy bien Muy bien Excelente Muchachos Fuerte Eso es Boten el aire Eso es Botando el aire Y sacando la cadera Como si fueran a golpear con la cadera Eso es Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Estamos en los dos puños básicos del boxeo Que es el jab y el cross Apretando abdomen Lo que me interesa es que sea parte técnica Y me pide con penalco Que el puño sea bien ejecutado La parte técnica Pero también Apretemos el abdomen Trabajemos zona abdominal Eso es Muy bien Muchachos Vamos para el tercer golpe Del boxeo Lo damos Con el que es derecho El que es derecho Lo da con el puño izquierdo El que es izquierdo Lo da con el puño Derecho Este golpe Se llama Se llama Hook O gancho ¿Sí? Hook O gancho Y en la enumeración del boxeo Se llama el número tres El jab Es el número uno El cross es el número dos Vamos para el número tres El hook O gancho O número tres Atención Este puño debe quedar De esta forma Se los explico en la parte superior ¿Cómo debe quedar? Tenemos los brazos arriba ¿Sí? Y vamos a golpear de esta forma El puño debe quedar De esta forma ¿Listo? Ni abajo Ni arriba De esta forma Miren ¿Listo? El puño queda de esta forma ¿Listo? Estoy aquí Y hago esto Porque es un gancho El brazo derecho Protege el pómulo Es un gancho Pero Tenemos que apretar abdomen Y girar el tronco Y el pie Ya es un poco más complejo Atención Pie derecho atrás Atención a la pierna izquierda Giro Miren El pie derecho gira A 45 grados Hacia la derecha Y todo mi cuerpo Y todo mi pie Gira hacia la derecha El brazo derecho Está protegiendo la cara Y el puño izquierdo Está en el telombo Vuelvo Si ven Tienen los pies Vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Con el izquierdo Estamos con el puño izquierdo Para los que son derechos De esta forma Tienen que quedar Con nuestro lateral Miren el cuerpo Como gira Gira hacia la derecha Gancho Esto no sirve Porque la potencia La da la cadera La fuerza La da la cadera Entonces Hay que girar el tronco Listo Como si tuvieran A lo ponerte aquí Vamos a dar 50 Exhalando 1 2 3 Ojo con el movimiento De pies Ojo con el movimiento De pies Ojo con el movimiento De pies Muy bien Ojo con el movimiento Movimiento de pies Girando todo el pie Izquierdo y derecho Hacia la derecha Brazos arriba Bien Tienen los pies Todo el secreto Está aquí en los pies Tiro Tiro derecho Tiro izquierdo Y golpeo Tiro derecho Tiro izquierdo Y golpeo Esto es una sincronización Esto es para aprender A dar los golpes Bien hechos Muchachos Muy bien Muy bien Vamos Vamos 50 golpes Girando el tronco Se van a sentir un poco Encerrados al principio A mí me van a ir con el arco Listo Porque es un golpe Peripis Girando 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 el tronco Todo el secreto Está en el tronco Exageren el movimiento Exageren el movimiento De piernas Y verán Que se siente mejor Exagerenlo todo Eso es Bien Ángela Gira más el derecho Muy bien Giren también el derecho No solo izquierdo Y verán Que se siente más cómodo Ese ejercicio Ayuda a trabajar Toda la parte intercostal El lado Sin las costillas Por llamarlo así Toda la zona intercostal Toda la zona muscular De las costillas 50 veces Eso es Vamos Botando el aire Giren el cuerpo Cross En hook 50 hook Estamos en 50 hook Girando el cuerpo Muy bien Girando el cuerpo Muy bien Excelente Muchachos Vamos Vamos Eso es Eso es Muchachos Atención Último Golpe Del boxeo Que todo mundo Conoce Más conocido Se llama El upper cap Se golpea con el puño dominante Si soy derecho Derecho Si soy izquierdo Izquierdo Pie derecho atrás Atención que es un poco más complejo La ejecución del upper cap El puño izquierdo Está en el mentón Ojo El codo Derecho Está en el fondo El gordo El codo Tienen que tocar la cadera Tengo Tengo Miren Como el puño Que estamos haciendo ahora Pero entonces Tengo If El codo derecho Tengo Toco, este puño está cubriendo mi cara, y golpeo hacia arriba y me entiro. Tiro, ¿sí ven? Tiro, primer movimiento, y cadera hacia arriba, el puño va hasta la frente. Tiro, el codo toca la cadera, y golpeo. Brazos arriba, ¿sí ven? Tiro, miren cómo hago, bajo el centro de gravedad, eso es cargar el puño, y me empilo al derecho, me empilo al derecho, como si fuera golpeado en la cadera, hacia arriba. Bam, ¿listo? Shun, bam, shun, ¿listo? 50 golpes, vamos MMA, pitón penalco. Eso es, acuérdense, el puño, el puño no entra así. El puño no entra así, atención, el puño va pegado, miren. Esto y el puño entra aquí, no así, ¿listo? Aquí, cargo y golpeo aquí. Cargo y golpeo aquí, miren, en esta posición. ¿Listo? En esta posición, vamos. Eso es, cargo y el puño hasta aquí. Eso es, hasta la frente. En forma de L, miren. En forma de L, hasta la frente, no más arriba, aquí. ¿Listo? Vamos. 50 puños y botando el aire, eso es. Eso es, cargo y arriba. Cargo, de frente se tiene que ver así, miren. Puno izquierdo protegiendo el mentón, y el puño en toda la mitad de la cara. Porque este puño entra en el mentón de la persona. Vamos, vamos, 50 puños. Vamos, muchachos. Vamos. Vamos, 50 muchachos, 50. Argo. Arriba, subo mi cadera. Subo, subo, como si fuera a golpear mi cadera. Hacia arriba. Vamos, muchachos, que ya estamos terminando. Entonces, hoy estaba. Hoy aprendimos. Jab, cross y upper cap. Jab es el primer puño que damos con el izquierdo. El cross, el recto que damos con el puño derecho. Hook. El gancho. Y el último que estamos practicando es el upper cap. Muy bien. Muy bien, eso es. Técnico. Upper cap. Muy bien, muchachos. Todo en el boxeo es una secuencia. Las combinaciones, todo. Entonces, para que vean la secuencia que estamos haciendo, vamos a hacer el golpe número 3 y número 4. Y acabamos, muchachos. Atención. Hook. Con el puño izquierdo. Pierna derecha atrás o pierna dominante. Hook. Bien. Ahí ya quede listo para el upper. Todo es una secuencia. Jab, cross. Hook. Vamos a hacer. Hook. Y over. Hook. Hook. Y over. Hook. Y over. Vamos a hacerlo 50 veces. Gancho. Y over. El gancho me deja listo para tirar el upper. Listo. Vamos. Cuéntate, muchachos. Gancho. Pam, 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 pam. Gancho. Y over. En la cajita. En la cajita. Gancho. Y over. Gancho. Y over. Sacan la mano. Gancho. Y over. Gancho. Over. Gancho. Y over. Gancho. Y over. Gancho. Y over. Vamos, muchachos. Fuertes. Vamos, vamos, vamos. Ya me he... Ya me he... Ya me he... Ya me he... Gancho. Gancho. Y over. Gancho. Y over. Muy bien. Gancho. Over. Gancho. Y over. Sí. Gancho. Y over. Estoy... Gancho. Gancho. En realidad. Con todo bien el aire. Los golpes. Mañana. O a los dos días. Tienes que doler el abdomen. Gancho. 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 Gancho, hopper Vamos, vamos Gancho, hopper Gancho, hopper Gancho, hopper Gancho, hopper Vamos Muy bien, muchachos Volten el aire, acuérdense que deben de haber Dos Eso es, dos exhalaciones Vamos Vamos, vamos, vamos Listo, muchachos Hidratense Buen trabajo Un trabajo de resistencia Calentamiento Listo, 35 minutos de resistencia 10 de calentamiento 30 minutos de Del trabajo que hicimos de resistencia Este trabajo es importantísimo, muchachos Uno dice Que jartera, a veces este trabajo técnico es bobo Pero si lo hacemos bien y trabajamos Con la exhalación Estamos trabajando muchos grupos musculares Muchos grupos musculares Entonces, bueno Acuérdense, nos vemos el sábado a las 10 am Sábado 9 de mayo a las 10 am Para quemar grasa al 100% con kickboxing y boxeo fitness de MMA Fit Por Instagram MMA Fit.atletas Un abrazo y un beso a todos, muchachos MMA Fit con Penalco Un abrazo Chao Juiciosos Gracias Juan Con gusto Chao Gracias